Entidades ecologistas lanzaron en Río Gallegos un programa de sensibilización sobre el Cauquén, Colorado, una especie de ave clasificada como críticamente amenazada en el Plan Nacional de Extinción Cero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, con acciones a realizar en la capital de Santa Cruz y en las ciudades de Río Grande y Punta Arenas. El ornitólogo Santiago Inverti, titular de la Asociación Ambiente Sur, y su colega chileno Ricardo Matus, de Punta Arenas, explicaron los esfuerzos que realizan para la conservación del ave durante una charla en el Centro de Interpretación Ambiental del Listuario de Río Gallegos, que ofició como lanzamiento oficial del programa. A nivel nacional en Argentina, y te diría que hay una visión global, o sea, en todo el mundo hay una preocupación muy fuerte con la posibilidad de pérdida del Cauquén, Colorado. El Cauquén, Colorado, solamente se reproduce al norte de Río Grande y en el extremo sur de Santa Cruz. Es decir, es importante que la población, los ciudadanos de Río Grande, identifiquen y reconozcan la importancia que tiene esta especie, y que son ellos los únicos que van a poder apalancar su conservación. Es decir, es bueno que conozcan esta especie, que conozcan la problemática que está teniendo, que valoran los esfuerzos que se vienen haciendo, que les acompañen, porque justamente el Cauquén, Colorado, es parte del patrimonio de los fueguinos, es parte del patrimonio que tenemos argentinos, pero creo que en este momento necesitamos que la provincia siga trabajando como lo viene haciendo, y que la sociedad en particular vea la problemática que tenemos, porque todo el país está mirando lo que pasa con el Cauquén, Colorado. El Colorado es una de las cuatro especies de cauquenes que hay en la Patagonia, con epicentro de distribución en el norte de Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz, una población que se estima bajó en los últimos 40 años unos 40.000 a poco de 1.000 ejemplares, algo similar con lo que ocurrió con el Macatobiano, un ave acuática edémica de Santa Cruz, según explicó Inverti.